Una vez que todos llegaron, los fiscalizadores vienen con el informe y chequean que, por ejemplo, el primero no haya volcado, que tenga la bandeja seca, que no haya corrido a lo largo de los 200 o 300 metros. Se chequea todo eso, así que no necesariamente gana quien llega primero. Esto digo para que después no haya males entendidos ni enojos y de todos modos les recuerdo.